Son hermosos ruidos que salen de la hacienda Atraviestan a la gente y les mueven los pies Baterías, marchetes, guitarras afiladas Voces escépticas que cantan de política No te asustes, es mejor que te voten Hoy ya no has llegado a tu trabajar No atiendas el mensaje, atiende los golpes Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar No es como rock and roll, pura música basura Un poco transformada para que suene igual Pintamos al mono, pero no está lo mismo La gente copiando, como todos los demás Elvis, sacúdete en tu crita We are sudamerican rockers New songs, rockers sudamericans No nos acomplejan revolver los estilos Mientras vuelan a gringo y se puedan bailar Nuestra pésima música no es placer para dioses Jamás ganaremos la inmortalidad Pa' que llores y amores, asunto de niñas Gritar y patear, desaprovechar Tu sangre joven Esto es un negocio, pero un pésimo negocio Mentir y robar te da un mejor funcionar Presley, sacúdete en tu cripta We are sudamerican rockers New songs, rockers sudamericans We are sudamerican rockers New songs, rockers sudamericans Sin mujeres, sin millones, sin cadillac Lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico Sentimos envidia de los rockers De verdad Sin ninguna vergüenza Hei, hei, hei Men, 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 men We are sudamerican locals. Tu somos local sudamerican, local sudamerican, local sudamerican, local sudamerican. enhanced discovered cameras special secret secret charlie la